Hola amigos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos de nuevo en esta subsección de horóscopos en Hola Carmen. Bien, pues antes que nada quiero enviar un saludo muy especial que me pidió mi prima Miki Plasier, que me dijo que la saludara de nuevo, porque ella nos sigue a través de hola.tv.com.mx en su programa Hola Carmen. Y bueno, pues deseando que todos estén teniendo unas excelentes vacaciones, pues damos inicio con los horóscopos del día de hoy. Bien, Aries, hoy se produce en el cielo un cambio planetario significativo que tendrá un efecto profundo en el modo que enfrentes tu carrera en las próximas semanas. Durante un tiempo has progresado en este aspecto de tu vida, pero llegó el momento de asumir un enfoque más agresivo, Aries. No temas salir con tu artillería pesada para lograr cumplir con el trabajo. La energía celestial en juego de hoy es indicativa del comienzo de esta nueva tendencia. Tauro, hoy la practicidad tiene un papel fundamental en los acontecimientos astrológicos del día. El cambio de la configuración celestial en este momento marca el comienzo de un periodo de varias semanas durante las cuales las personas de este signo enfrentarán las cosas que hacen desde un enfoque más sólido y práctico. En tu caso, muy particular, los planetas están pidiendo que hagas hincapié en tu mundo de diversión, de romance, niños y autoexpresión creativa. Tauro, adopta un enfoque más agresivo de las cosas en esta área de tu vida. Géminis, hoy los planetas están cambiando hacia una nueva configuración, dando comienzo a una influencia de varias semanas durante las cuales observarás una energía más sólida y práctica aplicada a la ejecución de cosas en general. Ten presente que en tu caso este cambio significa una especie de renacimiento que podría ser bastante profundo. Observa tu estado de ánimo y trata de mantenerlo bajo control. Una manifestación posible de este cambio es producto de un fuerte impacto. Ten cuidado. Cáncer, hoy es el comienzo de una fase importante de tu desarrollo espiritual, en el cual deberías adoptar un enfoque más proactivo. Sé más realista, mi querido canceriano, en tu modo de encarar este aspecto de tu vida y asegúrate de ser tú quien marque el paso. No te apartes de tu modo de pensar por una moda de creencias que íntimamente no sientas como valedera. El movimiento de los planetas está anunciando el comienzo de esta tendencia que durará varias semanas. Leo, trata de no creerte superior en relación con el trabajo o la carrera de manera que llegues a no prestar atención a la estructura sobre la que te sostiene. En esta coyuntura necesitarás disciplina para reorganizar y recomenzar algunas cosas que hayas dejado escapar, mi querido Leo. La configuración celestial de hoy te ayudará a restablecer este vínculo entre tu persona y tu sentido de la obligación. Virgo, adopta una postura más disciplinada en tus finanzas, pero date cuenta que aún puedes tener mucha diversión y emoción en tu vida. La configuración celestial de este día te ayudará a dominar tu ego, por lo tanto no te sentirás compelido a ordenar todo de tu catálogo. Libra, solo esto para verte mejor mientras andas por la casa. La vida no es un desfile de modas, mi querido Virgo, tiene en cuenta. Libra, tu sentimiento de felicidad y exuberancia vivenciará algún tipo de nube oscura en este día, Libra. Puede que las preocupaciones de los demás comiencen a intervenir en tu vida. Intenta que los demás no corten tus alas o te bajen tus deseos. Mantente concentrado en ellos todo el tiempo. La influencia planetaria de este día te ayudará a reestructurar tu tiempo y energía. Escorpión, será el momento para iniciar una nueva estructura en la situación de tu hogar. Esto para establecer mejores límites y reforzar las reglas. Tu sentido del orgullo y tu ego están muy fuertemente asociados con el valor de tu ética. Y harás bien en llevar este espíritu a tu casa y a tu vida familiar. La configuración planetaria de hoy te ayudará a establecer más disciplina en tu vida, Escorpióncito. Sagitario, sentirás algunas limitaciones este día y especialmente en tu billetera. Tu ego y tus sentidos generales de autovalor últimamente están un poco dependientes de tu cuenta bancaria. No caigas en esta trampa. Sin importar si las acciones están altas o bajas, asegúrate de que tu propia evaluación de fuerza interior esté alta. La configuración de hoy te pedirá más disciplina con tus gastos. Capricornio, estás en el proceso de cosechar las recompensas de la disciplina que has mostrado últimamente en el rumbo de tu carrera. Si no has tenido mucha disciplina en esta área, pues entonces podrías mostrarla. Es el momento. Acuario, descubrirás que los encuentros con personas mayores y con más experiencia que tú, te ayudarán a sacar la verdad de quién eres realmente, mi querido Capricornio. Hoy la energía astral te dará una mano en este proceso. Acuario, sentirás como algunas cosas te tensarán en tus relaciones cercanas, ya sea con una socia o con tu pareja. Sin embargo, descubrirás que quizás lo que necesitas para que los vínculos se restablezcan. Reconéctate con tu sentido de la disciplina con la ayuda de la alineación planetaria de este día. Descubrirás toda una parte nueva de tu ser. Pisces, la combinación de energías celestiales pone un mayor énfasis en el territorio de tus relaciones con los demás. El aspecto en juego también afectará tus niveles de agresión e impulsos sexuales. Descubrirás que tienes muchos más deseos de asumir un enfoque agresivo en lo relativo a tu pareja y socios comerciales. Bien amigos, me despido recordándoles que estamos a sus órdenes. Tomamos mucho en cuenta sus comentarios, sugerencias y pues todos los comentarios positivos que hemos recibido a través de Facebook y de nuestra página. Bien, pues les recuerdo mi correo también que es maumeli con Y y un medio 1603 arroba hotmail.com Mi número 612 16 7 7 8 3 7. Y pues como siempre les deseo las mejores vibras, que las mejores vibras del cosmos los acompañen en su vida hoy y siempre. Hasta la próxima amigos.